¡Suscríbete! me vinieron en colores medios venían básicamente los que yo tengo son así o sea agarras un lápiz pero en realidad son, no son lápices completos porque vienen mitad de producto, entonces yo quería un set completo porque me han gustado mucho estos lápices y quería bueno un set más grande y aparte que trajera los colores neones en grande también porque son los colores como que más estoy utilizando del set que me compró, son como que los que más he usado, aunque me gustan todos y he utilizado todos, ahorita les voy a mostrar, estos son los que yo tengo y como verán ya algunos están como que más usados que otros, de hecho este lado de acá como ven están como que más usados y pero realmente me gustan muchísimo me han gustado muchísimo, pero les digo estos son colores que son nada más la mitad del color y bueno pues yo quería les digo lápices completos aparte que hay un set más grande para probar nuevos tonos, nuevos colores de estos y bueno es así estos son los Kalin, como les digo Kalin set de 60 trae colores neones y es el set 775 así que bueno pues vamos a estarlos abriendo y vamos a ver todos los colores que traen abajo como verán, trae el set A y set B o bueno la caja A y la caja B y estos abren hacia arriba, estos venían nada más como con un plástico y es de estos este empaque de como de cartón como ven no es este yo hubiera gustado que fuera otro tipo de empaque pero bueno yo realmente como vieron yo los mantengo en mi en mi case, case para lápices entonces bueno no importa, no me molesta así como que mucho porque pues realmente no los mantengo yo casi nunca así en las cajas así que bueno pero sí, estos son los que vienen y vienen así, como les digo viene el set A y el set B y así son y bueno abriéndolo pues trae este unos un folletito acá y vean que bonito vean los colores neones que trae este parecía que es neón pero no lo es los neones son estos que traen aquí la marquita esta y dice neón dice nada más Kalin esto no lo entiendo porque esto está en otro idioma entonces no tengo idea que dice ahí pero podría ser que nada más diga Kalin la verdad no sé y estoy viendo que estos si vienen numerados por ejemplo estos son 306 el otro set que yo tengo que les acabo de mostrar esos no venían numerados de hecho les voy a mostrar uno para que vean estos no venían numerados en lo absoluto yo tuve que numerarlos para poder hacer mis swatches pero estos no, no venían numerados originalmente y estos estoy viendo que sí que sí traen todos traen numeración vean todos traen el lo único que pues tengo que anotar es el número ese y luego ya para hacer el swatch ah ok estos son unas como imágenes que han pintado con utilizando estos colores unas fresas y un huevo vamos a hacer los swatches de todos y estoy viendo una cosa que sí noté de inmediato si ya vieron mi primer video de estos o bueno del otro set que abrí porque también hay un video lo voy a dejar en la cajita de información los otros no venían con punta y estos sí vienen con punta entonces eso me da muchísimo gusto que eso sí porque los otros no venían con punta otra cosa que estoy notando es que son de de madera lo cual me encanta porque también comenté en el otro video que originalmente hace varios años eran de cera estos lápices y a mí no me gustan los lápices de cera a mí en lo personal simple gusto me gustan así de madera siento que me duran más no se me quebran tanto y originalmente al parecer esos lápices eran de cera no sé si aún los hagan así pero este set en particular es de madera y me encanta porque a mí pues es un como les digo de pura simple preferencia me encantan que sean de madera así que bueno pues vamos a hacer todos los swatches de estos están bien bonitos me encantan los colores muy preciosos y ok y estos ya son los colores hice primero estos verdes después del azul me fui con los verdes para luego irme hacia arriba con todos los tonos neones y que esos quedaron al final con excepción a este que este no es un color neón pero está como que algo que se puede combinar con este tipo de tonos porque como verán está bastante vivo también pero si los colores neones son estos desde el 52 hasta el 59 que vienen siendo 1,2,3,4,5,6,7,8 so vienen 8 colores neones lo cual está muy padre porque en el set que tenía yo solo tenía 6 tonos entonces agarré dos colores diferentes que yo no tenía estos son los que yo tenía y como les digo son tonos que vienen a la mitad nada más en comparación a estos que pues tengo un lápiz completo como ven es una gran diferencia entonces realmente yo les digo que quería esos tonos más que nada pero los tonos que vienen los tonos adicionales que me salieron en este set están súper bonitos o sea todos los colores realmente están muy muy bonitos súper vivos súper vivos y bueno voy a tratar de hacer blend aunque no yo más que nada quería ver los colores en este pero habrá quienes quieran saber si se pueden combinar los colores si pueden si they can blend y pues vamos a hacer eso nada más para que lo vean yo les digo ya he utilizado estos colores pero bueno para para que ustedes puedan ver voy a utilizar por ejemplo un azul ahí está voy a utilizar yo creo que este es el que le seguiría y luego vamos con este que es más clarito y como ven si se si se mezclan o sea they do blend si si se pueden hacer combinaciones así de este tipo en estos colores yo a mi me gustan mucho sinceramente les digo yo ya los he utilizado no es la primera vez que los uso y me gustan muchísimo realmente si si se pueden este combinar los colores como ven ahí y se sienten súper suaves eso es otra cosa es de que esos colores se sienten súper súper suaves realmente estás pintando y se sienten muy suaves casi como si fuera como los prismacolors de alguna manera podría decirlo si alcanzan a ver ahí están súper súper este suavecitos they're very smooth pero bueno por último vamos a hacer vamos a pintar un dibujo tengo este este libro de los ochentas que creo que es bastante apropiado para este tipo de colores así neones porque quiero son los que quiero utilizar entonces bueno pues vamos a pintar una hoja pues empecemos vamos a pintar vamos a pintar Gracias por ver el video. 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 Estos colores están bien bonitos, pero sobre todo a mí en lo personal me encantan los colores neones que vienen. Realmente están súper vibrantes. Entonces, bueno, quise utilizar varios de ellos. No los utilicé todos, de hecho, pero bueno, utilicé algunos. Pero realmente me gustan muchísimo. En cuanto a cómo pintan, pues como verán, pintan bien, son bastante decentes. Yo los compararía un poquito como con los Prismacolors, porque se sienten así como suavecitos, igual a esos. Aunque no, no, en cuanto a blending o que es la mezclar, no mezclan tanto, tanto como esos. Si somos sinceros, yo siento que sí mezclan, si mezclan bien, son una buena comparación, pero sí siento que los Prismacolors a lo mejor mezclan un poquito mejor. Pero, pues, me gustan mucho. Me gustan muchísimo, me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo sé que ya lo dije muchas veces en el video. Pero les digo, realmente esta no era una reseña así para ver si funcionaban o no. Porque yo ya los tenía. Más que nada era para ver los diferentes colores, las diferentes opciones que vienen en este set. Y me encantó el hecho de que vienen, les digo, ocho neones en comparación a los que yo tenía, que eran colores medios y aparte eran nada más seis colores. Entonces, bueno, esto es una... Entonces, pues, esta es una muy buena opción. Pero, bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.